Quiero agradecer y felicitar a los jugadores de Boca por cómo han jugado. Incluso cuando fuimos uno menos o dos menos en el final, empujaron y pelearon y lucharon para tratar de alcanzar el empate. Después felicitar a River, que es el campeón, que ganó la Copa. Y la verdad era una final donde cualquiera de los dos podía ganar, eran dos equipos de primer nivel, ganó River en un partido muy parejo, en un partido donde no hubo diferencias y quizá la diferencia fue el zapatazo de Quintero. Manejamos bien la pelota, River no podía entrarnos, no tenía espacio, lo marcamos bien y llegamos con juego al área de River. Y hasta el empate de River me parece que era siempre dentro de un partido parejo, nunca hubo algún equipo que se haya destacado por encima del otro. Ahora a la hora de la expulsión de Barrios, ahí sí empezó a manejar más la pelota de River y obviamente el hombre de más. En esta instancia, en ese momento donde estábamos en el alargue, se notó. ¿Qué tal de tu futuro? No, la verdad no, lo único que tengo es tristeza por no ganar la Copa y dársela a la gente de Boca. Es lo único. Creo que el segundo tiempo fue parejo como fue el primero y no hubo diferencia, River hizo el gol, el empate, manejó la pelota pero no nos llegaba con claridad. Y te reitero, en los 90 minutos no hubo ningún equipo que haya superado al otro, salvo por momentos, pero no decididamente. Y en el alargue, el hombre de más, obviamente, que facilitó el manejo de la pelota de River. Me parece que también, aún así, no nos llegaba debajo del arco con situaciones claras de gol, sino manejaba la pelota y manejaba los tiempos del partido hasta el zapatazo de Quintero. Es difícil hablarle a la gente hoy que no hemos logrado la Copa, que ha hecho mucho esfuerzo, los que vinieron de Argentina o de distintos lugares del mundo acá. Creo que se llevan el carácter, las ganas, el corazón que pusieron los jugadores fundamentalmente en el alargue con un hombre de menos y aún en la derrota fueron a buscarlo y tuvimos ese tiro de Jaraí en el paro que nos hubiera dado un empate con dos hombres de menos. La final más polémica en la historia del fútbol se define en Telemundo. ¡Señoras y señores, estamos listos! Opa Libertadores de América. Gran final, este domingo, 2PM 11AM Pacífico, por Telemundo.